Bueno, hoy hemos tenido en Gotarrendura un grupo que viene de China a ver La Matanza. Dinos cuál es tu nombre. Soy Julia, mi nombre es chino Wenchun. ¿Y de qué zona de China venís? Pero vivimos en Madrid, pero venimos en China de muchas partes. Somos un grupo de 14 personas. ¿Qué os ha parecido La Matanza? Sí, me parece muy bien organizado y es una tradición y se mantiene muy bien. Eso me alegro verlo todo muy bien. Creo que os dedicáis al tema del turismo. ¿Este tipo de cosas llaman la atención en vuestro país? Sí, yo creo que sí. La gente viene a España, aparte de las visitas del lugar de interés, también quiere conocer la vida de aquí, de la gente, conocer la tradición, de la cultura, sí, muy interesante. ¿Vosotros hacéis algo parecido? Porque también coméis cerdo, pero no sé si hacéis algún tipo de matanza o similar. Yo nací en un pueblo, en un campo, también hacía cosas como así, pero no fiesta, un trabajo para matanza de cerdo. Pero lo que pasa es que ahora está perdiendo mucho las tradiciones de China. Eso es aquí, lo que hace es mantenerlo. Eso me parece muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que sigáis disfrutando. Gracias. Gracias.